Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Que comenzamos esta fantástica aventura, esta increíble aventura a la continuación de Breath of the Wild y conocimos primero a Ganondorf, primero el principal, el papito malote del juego. Y también conocimos a Rauru, que como dije en el episodio anterior, no es primera vez que vemos a Rauru, lo que pasa es que ahora lo vemos con forma de cabra, de dios cabra, le voy a decir así, lo siento, para aquellos que se ofendan, me importa, pero parece un dios cabra. Porque antes lo conocíamos como con la apariencia de un anciano, lo hemos conocido con la apariencia de un anciano o de un búho, también es verdad. Porque si yo hablé de Ocarina of Time, porque obviamente yo lo conocí en Ocarina of Time, pero él ha aparecido en varios juegos. Y en este juego es un dios cabra. El punto es que Rauru fue el que nos cedió su brazo derecho, porque habíamos perdido nuestro brazo al momento de conocer a Ganondorf. ¡No! Cuidadito. ¡Toma! ¡Dame ese arco, asqueroso! ¡El arco! Vale. Y entonces, para terminar con el resumen del episodio anterior, nos mandó, nos encomendó la misión de ir a los santuarios para recuperar el poder de su brazo y así poder entrar al Templo del Tiempo. Ahora, espérate un momento, quiero equiparme el... No, le acabo de llamar la atención. ¡Me va a matar! ¡Ah! Espérate un momento, ya lo tengo equipado. ¡No! Ya va, que se me olvida todo. ¡Ahora esto era! ¡Ah! ¡Fallé! ¡Qué manco sube! ¿Dónde está la flechita? Vale. Quería darle en el ojo. ¡Ah! ¡La flechita! Mira. Vale. ¡Eh! ¿Y la flecha ya se rompió? ¡Ah! ¡Mira! Otro coso de estos. A ver. Hay que decirlo. Es muy parecido al comienzo de Breath of the Wild. Ok. Recuerden que en Breath of the Wild estábamos atrapados técnicamente en la meseta de los arb... Arboles. ¿Arboles? Ah. No. ¿De los árboles? ¿O de los arbores? No sé si es arbores o árboles. O árboles. No recuerdo bien. Pero es algo así. Estamos... Nada. En la meseta donde aparecemos. La primera meseta de todas. Y para salir de ahí teníamos que... Si no me equivoco ir primero a los santuarios. Ya después de ahí podíamos salir tranquilamente. Creo... ¡Uy! Que me caigo. Ah no. Hay un... Perdón. Vale. Santuario de... ¡Oh! 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 Primer santuario del que vamos. Vamos para allá. Bueno. Son rápidas. ¡Ojo! Ok. Rauru. Cuéntamelo. Ah. Yo pensaba que iba a hablar. Perdón. Vale. Me alegra verte aquí. Este lugar es un santuario de la luz. Lo he imbuido de un poder luminoso capaz de confinar el mal. La luz inunda este lugar. Por lo que podría hacerte... Por lo que podría hacer despertar algún poder de tu brazo. Extiende la mano por favor. Habilidad. Ajá. Ultramano. Habilidad que permite asir y mover objetos a distancia. Al tomarlos también se pueden girar y acoplarlos a otros objetos. Acabas de adquirir el poder de Ultramano. Una de las habilidades que permití... Que... Per... Pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá mover y acoplar objetos a tu antojo. Así podrás crear elementos de todo tipo. Si logras emplear la Ultramano para atravesar el santuario. En lo sucesivo el poder te pertenecerá. Bueno. Para activar la Ultramano tengo que apretar la L. Que en realidad para mí es la Z. Digo... Exacto. La Z. La Z. Aquí. ¡Tómala! Así. Aquí. Esa tabla. Ah, no. Que tengo que estar a cierta distancia. Ahora. Esto se queda... Gracias. Ok. Vale. ¡Oh! Suena. Increíble. Así. Ah, no. Es verdad que es este. Es que me conf... Es que es lo que te digo. Me tengo que comprar el otro mando, la verdad. Me la está liando este mando como no tiene ni idea. Ah. Pero espérate. 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 Si yo agarro y lo pongo... ¡Amigo! ¡Ay! Eso no era lo que quería hacer. ¿Cómo hago para... Polinesios. No. ¿Cómo hago para... Espérate. Te me calmas. ¿Cómo hago para... Desacup... A ver. Escúchame. Por favor. ¿Cómo hago yo para... Que quiero despegarlo. Por favor. Colabora. Venga, va. No me hagas caso. Tú no me hagas caso. Tú haz lo tuyo. Ah. Espérate. Que a mí me salía. ¡No! Es que no puedo ser tan bobo en la vida. Primero lo tengo que agarrar. Y aquí dice separar, pero... ¡Ah! Que lo tengo que agitar. Tócate las pelotas. Tócate las pelotas. ¡Qué forma tan burda de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué forma tan malurda de... De un... Pero bueno. Vale. Entonces. Movemos esto así. Lo ponemos aquí. Y... Lo acoplamos. Por favor. Un poco de decencia al momento de acoplar las cosas. Ahora sí. Tres horas para hacer eso. Espérate que se me veía. Espérate. Ahí. Eso era todo. Eso era todo lo que quería hacer. No entiendo. No puedo creer que eso no es para hacer eso. No puedo ver. ¿Verdad? No. No. Espérate. Ahí. Perfecto. Me encanta. Ambar. Perfecto. Lo necesitaba. Me voy a traer estas tablas. No sé por qué. Pero me las quiero traer. Vale. Tenemos tablas de madera aquí. Y tenemos estas cosas que... Ah, mira. Esto está... Vale. Este está pegado. Vale. Uy, no. Pero ¿por qué? Si no lo quise pegar. Vale. Lo sueltos. Marqueroso. Vale. Entonces necesitamos pasar para allá. ¿Cómo pasamos para allá? Fíjense, 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 fíjense. Fíjense, fíjense, fíjense. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo muy divertido. Seguro me preguntarán. ¿Por qué lo vas a hacer con eso? En vez de con... ¿Por qué va a ser más divertido con esta? ¿Y este? Pero este lo vamos a poner al contrario. Está poniendo nervioso lo de... Ahí. Perfecto. Me encanta. Ahora. Agarramos esto. ¿Cómo lo engancho aquí? Espérate. Espérate. ¡Ay, que no pasa! Ahora. A ver. Ahora quiero poner el otro. Ahí. ¿Perfecto, no? Espérate. Ahí. Espérate. 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 No, no te vayas. Qué cabrón. Yo a qué me ahogo. Vente para acá. Qué rata. Corre. Corre. Y listo. Vale, me encantó. Me fascinó. Me la voy a pasar como un niño en este juego. Ya te lo digo yo. Recibe felicitaciones por haber llegado al corazón del santuario. A continuación, te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal. Don, no. No, no, no. No, no. Horn sin catada. Que el horno luminoso te conceda la fuerza. Vale. Te felicito por haber atravesado el santuario. Como resultado, has recobrado uno de los poderes. Si sigues avanzando y visitas otros dos santuarios, entonces serás capaz de abrir la puerta del Templo del Tiempo. Marca con glifos los santuarios que veas a lo lejos para que te sea más fácil llegar hasta ellos sin perderte. ¿Basta con que utilices el catalejo o que te cerco? De la tableta de parolía. Lo siento, tenía que meterlo. Ok. Ok. Oprimir. Vale. ¿Cómo? Oprimir R. Amigo. Accedemos. Ok. Accedemos. Ok. Ok. Marcado Vale, ahí está uno y dónde está el otro One second please Don't, don't, don't Don't desperate Eh, no encuentro el otro Vale Vamos a otro santuario, rápidamente Perfect ¿Qué es esto que está flotando? Ah, que lo puedo ¿Lo puedo mover? ¿Lo dejo aquí? Vale, no sé si tengo que dejarlo ahí Pero bueno, ya lo dejé ahí ¿Qué pasa Link? Vale Vale Ya encontré el otro santuario Vamos a marcarlo una vez Perfecto No Ok Vale Vale Uy, fallé ¿Dónde está Link? Oh, este Ah, está Vale Vale Perfecto A punta de arco Porque me llaman Legolalas Escudo oxidado Perfecto Me encantan los escudos oxidados Armas que no me duran para nada Abrimos Opa Opa Mira ¿Pero qué tenemos aquí? Quiero ir con mi amigo ¿Qué te pasa, pequeño? ¡Es un colo! ¡Es un colo! ¡Es un colo! ¡Es un colo! ¡Ay, qué mala suerte! Perdí a mi amigo ¿Acaso puedes verme? Soy un colo, una criatura del bosque Recorro el mundo en compañía de mi amigo O lo recorría Hasta que terminamos cada uno por su lado A juzgar Por esa señal de humo Me está esperando Así que debería ir a reunirme con él Cuanto antes ¡Ay! Pero estoy tan cansadito No me puedo ni mover El colo tiene un pequeño pipí ¡Ah, no! Esa es la cola ¡Me cachis! Parece un pipí visto desde arriba A ver Vamos a ayudar a este pequeño colo Porque soy una buena persona O al menos eso quiero creer Hacemos lo mismo que hicimos en el santuario Vale, me tengo que ir con él Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer uno de dos ganchos ¡No! Acoplar ¡Eh! ¡Perfecto! Vale Y ahora Este Lo agregamos atrás Para que me dé tiempo de ponerlo y correr Esto puede ser peligroso ¡Ay! Si lo puedo poner Te voy a ayudar pequeñito No te preocupes ¡Ay! Perdón Ya va Es que soy novato con este poner ¡Ahí! Pegadito Te ves más bonito Vale Ahora sí Vamos para allá No te preocupes No tengas miedo Te estoy ayudando Pero ¡Demonios! Pero vamos a ver ¡Ahí! Lo estoy poniendo al revés Como tenía pensado Pero ¡Ful! Está complicada la cosa ¡Ajá! ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Montate Link! Vale No era lo que tenía pensado Pero ¡Oh sí! ¡Qué guapo! ¡Ah! Mira Y fue Un aterrizaje perfecto Una llegada perfecta Vale Ahora lo que tengo que hacer Es pegar a este pequeñito de aquí Espérate No te preocupes Ya te despego Vale Vente Para acá Gordito Toma Toma Te traje a tu amigo Te lo dejo Mira Te lo dejo aquí Acoplar ¿Qué pasa? Venga Vale Te dejo al lado de él No pasa nada Oye Ya está bien Gracias a ti Llegué a mi destino Oye Gracias por traer de vuelta Mi amigo Quédate esto A cambio Por favor No es nada Del otro mundo Pero ahora mismo No tengo nada Más encima Ya comenzamos Con las caquitas Me canches Vale Perfecto Acabamos de ayudar Dos pequeños Con los Qué bonito Vale Ok Lo que podemos hacer ahora Es sacar esta cosa De aquí Y ponerla aquí Para irnos para allá Pero me quiero llevar Esta vela Me quiero llevar Esta vela Porque no sé Si Allá Voy a encontrar una Yo supongo que sí Porque el lago está allá Pero bueno Por si acaso Me la llevo Entonces vamos a agarrar Vamos a pegar esto aquí Sí Así Como si fuese una cobra Eso Ahí Vale Me sirve Ahora intentamos sacar esto De aquí Espérate Yo puedo Yo puedo Excelente Vale No 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 Cálmate Es que es muy largo Eso me dijo ella Un poquito más Un poquito Más Ahí No Me corcho Ah Pero creo que sé Cómo hacerlo Espera Así Y luego lo Al contrario No Pero porque Es tan bobo Este A ver Te lo tiro Mústrate No Te lo creo No te lo creo No te lo creo Chicos Me pueden ayudar Ah mira Vale Tanto pa' nada Cachis Vale Perfecto Lo hicimos Ahora necesito Esta vena Perfecto Vale Vamos a hacerle Un parrino Vale Eso no sirvió Perfecto Vale No me cae mal Ah Demorios Mira ahí están Vale Ahí están los troncos Vamos a Hacer Un botecito Ah mira Si hay una vela Me cae Hay dos velas Un chuchu Perfecto No Que Listo No logramos El cielo es el límite La La De un pirata Es la vida Mejor Es siempre Muy divertida Vivimos borrachos Y somos Muy miachos Y no nos Preocupa La vida Llegamos Llegamos A nuestro destino Chuchu Ay Ay demonios Los chuchu Oh me encantan los chuchus Vale Vamos a ver Vamos a ver Me alegra Me alegra verte aquí Extiende la mano Combinación Vale Este que yo quería Acabas de adquirir El poder De la combinación Una de las habilidades Que pertenecieron A mi mano derecha Te permitirá Combinar objetos Con tus armas Con tus armas O escudos Para que se hagan Más potentes Agarra la espada Que se encuentra Más adelante Y trata de combinarla Con algún material Si logras Emplear la combinación Para atravesar El santuario En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Vale Mantenemos L Y seleccionamos Vale Vale Combinar Ya va Ya va Espérate 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 Con este poder Lo que hago Selecciona La espada Y me da la opción De combinarlo Con el escudo O combinarlo Con el palo Mandoble oxidado Vale Acabo de hacer Un arma super absurda Vale Ah pero eso Convierte al mandoble En un arma De una sola mano Me gusta Vale vale Me gusta Escudo rojo Yo creo que la idea Era combinar La espada El mandoble Con la roca Para así demoler Esto Pero bueno A ti me encanta Hacer las cosas A mi manera Con el palo Efectivamente Era lo que tenía que hacer Vale Fruto ignio Uy Ya sé por dónde van Las cositas Vale Ok Ya lo veo Entonces Arco Poder Y Seleccionamos Vale Me comprender Lo voy a lanzar aquí Perfecto Perfecto Dos bolas En la espalda Llave pequeña Oh mira Hay un cofre Allá arriba Y dura más Creo que El arma dura Creo que más Flecha Perfecto No hay más nada arriba Vale Avanzamos A ver Ok Nuevo enemigo Esta música De pelea Oh Ostras No hay más No hay más No hay más Cuidado Me mató Claro Primera muerte Del juego De la serie Me cachis Que tonte Vale Otra vez Vale Me emocioné No hay más Vamos. Perfecto. Oh, arco de golem. Este es mambadísimo, la verdad, este arco. Perfecto. ¿Qué más? Cuerno de golem brigada. Ah, que no tengo espacio para... Bueno, este arco se va a romperlo. Vale, listo. Recibe felicitaciones por haber llegado al corazón del santuario. A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Orbe Luminoso 2 Que el Orbe Luminoso te conceda fuerza Link, dolen ayudante me está llamando Acudo a entregarte algo que se me había olvidado Te ruego que lo aceptes ¿Qué es eso? ¡Batería! Dispositivo que te entregó un golem Se acopla al cinturón para que sea más fácil de transportar El objeto que te di es una Joder, con la voz La vas a necesitar para poder emplear Artefactos Zonan Propios de estas tierras De todos modos Me temo que aquí mismo No hallarás ninguno Habla con un golem que se encuentra después de atravesar la cueva que está más adelante Vale, por ahí Ok, perfecto Podrá explicarte los conceptos básicos sobre su funcionamiento Confío en que sabrás aprovechar la batería que te he proporcionado Muchas gracias, compañero Albores ¿Ven? Gran isla de los albores Y nosotros comenzamos en Breath of the Wild En la meseta de los albores O sea, tampoco estaba tan loco Ay, se movió Vale Aquí se quemó ¡Qué boom! Y qué hermoso compañero, de verdad ¿Cómo han sobrevivido tantos años? ¡Ay, que me estoy quemando yo! Ya me lía Vale, nuevo lugar Cueva del estanque Semilla luminosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que se llaman estos bichos? Que son como conejitos Emblema de fantasma Oh, la túnica esta La toga Prefiero ir con faldita ¡Ah! Las balsas que permiten cruzarlos al otro lado están rotas Toca esperar por el momento Hasta ahora este es el punto principal Desde donde se transportaban todo tipo de recursos hasta el otro lado Si sirve de consuelo Si sirve de consuelo parece que al menos los artefactos Zonan no han sufrido ningún desperfecto ¿Nunca has oído de hablar de los artefactos Zonan? Son un elemento imprescindible para la vida en esta zona Los artefactos Zonan son estos objetos de color verde Este de aquí por ejemplo es una turbina Al golpearla se activa y genera una corriente de viento Los artefactos Zonan ofrecen todo tipo de posibilidades así que los usamos según nuestras necesidades Para poder emplearlos, los artefactos Zonan se requiere energía, es decir, una batería Veo que ya dispones de una batería Menos mal De todos modos te explicaré ciertas cuestiones por si acaso La batería almacena la energía necesaria para utilizar artefactos Zonan Cuando esté en uso, la energía se irá regenerando de forma automática Procura utilizarla continuo Si no quieres quedarte sin energía cuando las necesites Y ahora que eso ha quedado claro Solo nos falta conseguir una balsa en condiciones Por muy útiles que resulten los artefactos Zonan A veces sirven de poco si no se usa la creatividad Vale, ya me lo dijiste todo compañero ¿Tengo que hablar con estos dos también? Vamos a hablar con estos dos también Las balsas están rotas Vale, vamos a lo que vinimos Vale Como en el video explicativo que subió, que hizo Nintendo Vale Vamos para allá ¿Cómo que la cosa es esta? No, no te vayas No te vayas Te lo pido Me cago en tu vida Me muero No te lo creo que me pasen estas cosas a mí Pues nada Tuve que reiniciar punto de control No soy bobo Pero bueno Vamos ahora sí ¿Y si le vuelvo a pegar? Ah, se apagan Vale Ah, que sigo haciendo bobería Es que me encanta Te he apagado Buenas Excelente Bien Al recorrer el sendero de la montaña Es importantísimo saber valerse bien del fuego Aunque espérate un momento Creo que debería llevarme más leña Vale Vamos para allá Uh, vale A ver ¿Y si yo pongo Esto Aquí Oh, yo, 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 yo Oh, yo, 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 yo Espérate Aquí Y voy a poner otro Y voy a poner otro Ay, pero ¿por qué se pega para uno Y no se pega en el medio de los dos? Esto me da tic Ah, bueno, me sirve Vale Vale Vamos para allá Uy, que esto está oscurísimo No No fue tan épico como pensé Uy, 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 uy ¿Pero qué tenemos aquí? Hola, buenas Te ruego más disculpes Mis modales Estaba completamente concentrado en mi labor Refinar el sonanio Oh, ¿desconoces qué es? Esto es sonanio Un mineral especial Que se extrae de las Extrañas De las extrañas De la tierra Entrañas Ay, pues ya Ya hay algo que no pueda En esta isla Puede escavarse Cierta cantidad Más únicamente En esta cueva Ah, vale Las esferas energéticas Proporcionan Ok Los cristales energéticos Albergan la misma energía Del estado sólido Por así decirlo ¿Vale? El proceso de transformación Del sonanio Materiales de cuenta Vale Esferas energéticas Venga Lo dejamos así Mucho texto Quiero llegar al santuario Porque yo creo que Chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque ya el episodio Debe estar bastante largo Y va a ser difícil Resumirlo Ah, me hubiera traído El carrito Ah, me hubiera traído El carrito Espera un momento Esto nos está dando la vuelta Nada Vamos a hacer algo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Porque diría que Este riel Llega A donde yo entré Por donde yo entré Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí El tercer Santuario Lo dejamos Para el próximo episodio O mejor Para no ser el episodio tan largo Así que nada Ya saben Pásenlo por la descripción Están bien en las redes sociales Están bien en los canales Amor Y si te gusta Comparteme Likes Y Nos vemos En un próximo Episodio De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Donde iremos Por el tercer santuario Y veremos Si entramos Por fin Es que La roca La roca Me tapa todo Al templo del tiempo Así que nada Chicos Nos vemos Chaíto Por acá Por acá Para nada Veréis Si encuentro El camino Al tercer santuario Porque estoy Un poco perdido Nada Nos vemos Boop Boop